Si por errores de la vida te quité lo que era tuyo No te vayas a pensar que por eso siento orgullo Tú sin embargo a todas horas te estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó por su partida Te estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Yo aquí no te la quité y ya fue la que conmigo se fue Te estás sangrando por la herida Si estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó no se abandide Te estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste ponte guarachero y amor resiste Te estás sangrando por la herida Te estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó Fue por su partida Te estás sangrando por la herida Yo aquí no te la quité y ya fue la que conmigo se fue ¡Anda! ¡Ale que! Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por la herida Estoy hablando de ti Te estás sangrando por la herida Yo aquí no te la quité y ya fue la que conmigo se fue Te estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste ponte guarachar y amor no existe Te estás sangrando por la herida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó Conmigo se fue la que 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 conmigo se Gracias.